Oye, y quiero hablar con uno, bueno, lo tenemos hoy en línea, a uno de los grandes analistas y narradores del béisbol que estuvo en Fox por mucho tiempo, y te saludo con mucho gusto, Hipo, Alfonso Lanzar Gorta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer saludarles. Pues díganme usted, aparte, para nada, ¿para qué ser bueno? Pues para béisbol, para la de costuras, Hipo, que están habiendo bastantes cosas interesantes por ahí, el mal paso de los padres, los yankees que le acaban por cortar la racha a los Braves, y que Boston sigue tratando de echar a perder los partidos con su relevo, principalmente Matt Barnes. Pues mira, el gran problema es que la gente no llega a entender que esta es una temporada muy larga, y es de picos y valles. No vas a estar ganando todo el tiempo, y tampoco estarás perdido todo el tiempo, no sé si es un equipo más quiña, como puede ser el último, ¿verdad? No sé si a Yankees le alcance para mantener una racha de 10 ganados consecutivos, y aún así, queriendo que no, pues se vuelve a encontrar con el que ha sido su coco y ha sido su papá los últimos 5 o 6 años, que han sido en Bantarrayas. Entonces, esas son las pequeñas cosas que la gente luego no ve, ¿no? Sí, también todo el mundo esperaba, y ven el tema como faláticos, ¿no? El Dodgers y San Diego, y San Diego con el niño y Tati tiene que ser, pues no. Hay veces en que las cosas salen mal, y el gerente de San Diego, el señor Puebla, pues es una gente a quien se le van dos ocasiones en que traer jugadores muy caros no les sale bien. Los Dodgers pudieran ahí medio salvar la temporada, porque si realmente San Francisco no se ve al menos en el papel un equipo que pueda sostener lo que está haciendo. Candidatos para la Serie Mundial, pues puedes hablar, puedes hablar sin duda de Medias Blancas, de Chicago, de Tampa, que siempre va a estar ahí fastidiando. Por supuesto, ahí tienen los bravos de Atlanta, que le dieron la vuelta, le dieron 15 y vuelta a equipos que lucían también bastante bien. Ahí tienen los bravos que estuvieron muy giritos el primer tercio de la temporada, y ahora están a seis juegos y medio. La central de la nacional es basura, y si acaso pudieras poner por ahí a los Dodgers, yo creo que bien fuera, los demás ya son caballos reventados. De acuerdo. Alfonso, primero te saluda Enrique García, te extrañamos en las admisiones, esa es la parte, y no ese bollazo. No, te agradezco, pero ni modo, el problema es que ahí hubieron varios factores, ya sé para dónde vas, y te digo por qué, yo cuando me contraté con Fox, hace como seis años, tenía ocho años de no haber trabajado en la cadena internacional, Fernando, en este caso, pues, como ustedes saben, y si no les comento, su servidor trabajó once años para ahí, entonces, yo ya estoy en decir prescindido de mis servicios, en mucho, porque tenía gente dentro que no me quería nada, y también porque tenían, o veían como muy buen producto la liga mexicana, y ahí pesaron las cosas que hizo el hijo de tierra de Roberto Banzur. Sí. Quien mandaba en los diablos hasta que lo corren por ladrón. Entonces, decido contratarme con Fox, y me dicen, pues es que, pues hay esto, es lo que hay ahorita, y bueno, pues no tengo nada, ahora sí que no tengo nada mejor que hacer, y además, pues, te doy esto y vamos bien. Total, al año dos, ya teníamos incluso un número, y viene la compra de activos de Fox al nivel mundial por parte de Walt Disney Company. Bueno, entonces, ahí tenías el pequeño gran problema de que vienen de competencia en México y en Argentina, y me parece que en Brasil les dijeron lo mismo. Bueno, pues no puedes mantener, no puedes mantener Disney y Fox Sports por las, por concentraciones, todo. Claro, ley anti-monopolio. De los derechos de los que quieran. O sea, demasiado deporte con ESPN. Entonces le dicen, pues lo tienes que vender, y te doy un plazo para que lo vendas. Mientras lo vendes, tienes que mantener las cosas en el estado operativo en que actualmente se encuentran. Y ese, en el estado operativo en que actualmente se encuentran, podría incluir que, no sé si era así a rajatabla, pero pues suena lógico y atendible, que los sueldos eran inamovibles. Claro. Entonces, ya llegó un momento, yo pensé ya, yo pensé después de 2020, ya, ni siquiera le voy a besar a nadie, ya la próxima temporada ya no traba. Me dice mi hijo, papá, no seas desgraciado, pues hay mucha gente que te quiere, que no se quede, te digo, bueno, a veces me pueden ser más sabios, no hay más sabios, que no. Y, pues, bueno, pues ya me voy, ¿no? ¿Y por qué me voy? No sé si tengo derecho a decirlo, porque estos tíojosos no pagan. Oye, Poncho, pero lo que sí se extraña de ti son tus frases. Extraño mucho por ahí la de la cabaretera y la forma en la que narrabas los outs por ahí. Claro. A mucha gente no le causaba mucho, pues, no le gustaba, pero yo sinceramente era una de las voces con las que crecí. Es un estilo, es una fórmula, es una... Claro, mira, y con eso yo gano con aquellos a los que les gusta y aquellos a los que no les gusta. Claro, claro. Aquí tú tienes que provocar, yo voy por cinco cosas, porque la gente conozca algún punto fino del juego, por establecer un punto de análisis, un punto de controversia, por provocar una emoción, o ya de plano, por provocarte el vehemente deseo de mentarme la madre. Amigo, que le pido una disculpa, es aquel que me dio tres horas y me diga, pues, hace ese güey X. Pero yo gano e hice la chamba, si hablan bien o si hablan mal. Mira, Poncho, si no provocamos una mentada de madre, no estamos haciendo bien el trabajo, ¿eh? Afirmativo. No, bueno, además, imagínate, porque habiendo sido árbitro en el hipódromo de las Américas, pobre madre, es un callo gordo que camina, hombre. Es cierto. Sí. Oye. Mira, cinco mil mentadas de madre, por tarde sí las aguanta. Regresando un poquito a la parte del béisbol, besa al equipo, ¿a qué equipo ve sosteniéndose más? ¿A las rayas o al equipo de gigantes? Te digo, mira, yo creo que en la liga americana... Y hablo de la posibilidad, perdón, Poncho, de ver, ojalá un día otra vez, una serie mundial Yankees contra Dodgers. El pequeño gran problema es que con los Dodgers tienes un imbécil como Dave Roberts, que parece que tiene como amante a Ken Lee Jansen, ¿no? A Ken Lee Jansen es un tipo que tiene tres años que está muerto, ¿no? Y hay ocasiones en que tienes que aceptar... La cagaste, Burlán Cáceres, o sea, le dio un contrato estúpido en un momento de su carrera, estúpido, y tengo que tirarlo a la basura y poner a cerrar a quien de veras me va a sacar los outs, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es básicamente el primer motivo por el que no vas a ver un Yankees Dodgers. Los mismos Yankees también, a lo mejor ahorita han tenido un tema de... Un 10-0. Tienen un equipo para tener un tema de valles al final, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al picheo. Sí. Y señalo esto porque ahorita hay una emoción porque son los dos equipos más calientes. Uno está 10-0 y el otro está 9-1 en los últimos 10 partidos, ¿no? Por eso, pero la gente ve los últimos 10 y además es un truco barato de periodistas, ¿no? Sí. O sea, firmaron, por ejemplo, los nacionales, Anthony Rendón, los Angels, los Angels van a la Serie Mundial. No escriban pelizadas, por favor. Si yo tan y con lo tan y si no tan y con la mamá de la changa, los Angels... No van a llegar. No van a ir nunca a la Serie Mundial, repeat after fucking me. Pues sí, por favor, hombre. Pero por eso muchas veces se les llama fanáticos. Porque se arranan en el sillón a tragar palomitas y no usan el cerebro. Pues bueno, creo que... Tan duro como se oye. Tan real como es. Es correcto. Y pues por ahí... Es parte del tema del deporte, así como los políticos asquerosos, hombre. Te mueven tu parte animal para sacarte un dólar. Y ustedes ahí van. Pues muy cierto, una clase de realidad fría, dura. Sí, sí, ya sé. Pero así soy, tengo la méndiga boca que tengo y la voy a tener siempre. No, no pasa nada, Gipo. Oye, por lo menos hoy en duelos, ahí que tenemos cosas interesantes. Tenemos al señor Hini contra Charlie Morton, que sigue en este duelo de los Yankees contra Atlanta Braves. También, pues en determinado momento creo que también Chicago White Sox contra Toronto Blue Jays. Que ahorita los Medias Blancas están dando un poquito de capa caída porque no les va bien con los Yankees. Sí, 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 güey. Yo creo que... Como es que no se me hace que Chicago se va a levantar y que en una de aquellas se van a poner como al facho a los Yankees. Pues sí, no dudo. Esos juegos ya son de playos adelantados y pues Tampa Bay, si se alcanza a mantener por ahí, que si bien los Phillies se han ido muy a la baja en esa división del este que ya ha estado muy tranquila. Tú, te quiero preguntar algo en tu experiencia. ¿Apuestas en béisbol? No, no, no. De hecho, mira, donde sí hay grandes ligas, algunos lo saben, otros no, realmente mi pasión y el único deporte que en ocasiones todavía veo cuando no es por dinero, cuando no es como pistolero, son las carreras de caballos. Quien me enseñó cuanto sé de caballos fue a un caliciense que en día se llamó Tomás López Santamira y que es de los grandes entrenadores mexicanos. Me enseñó a seleccionar y a entrenar caballos, sí, también un poco a montarlos y una condición sí me puso, ¿no, joven? Usted tiene talento y yo le voy a enseñar nada más que aquí hay una pequeña condición. Los entrenadores respetables no apuestan y era muy duro también con el alcohol y esas cosas, lo mismo que mi padre, ¿no? O sea, cuando un vicio deja, cuando un tema que puede parecer de gusto deja de serlo y te anubila la voluntad, te portas como animalito porque no puedes dejar de hacer lo que te gusta, te fregaste. Pues bueno, con esto... Así como soy atascado para fumar, supe que para apostar y, por ejemplo, para drogarme, dije, no me conviene, ¿no? Lo peor que puede pasar aquí es que si esto me gusta, voy a acabar con un barril con tirantes y voy a acabar muerto en dos semanas de la cantidad de cocaína que me voy a meter. Pues, Hipo, te agradezco mucho la llamada. La verdad, un gusto platicar y saber de ti. Esperemos, no sé si vayas a estar narrando serie del Pacífico ahora por los proyectos que traes allá por otros lados, pero... Al menos en el Pacífico nunca tuve un enfrentamiento frontal con nadie. Sí quiero pensar que hubo gente que pudo haberle sugerido, por ejemplo, a la cadena de las cuatro letras, que no necesariamente me querían como narrador. Allá, sobre todo en mi segunda época, los que entendieron, entendieron. Bueno, pero un tema como el de Roberto Mansur en Oplini Escalante o Alfredo Hart en la Liga Mexicana, porque esas cosas con la prensa, dudo mucho que las hiciera Mansur sin... Incluso, no sé si hasta bajo o por orden el de Alfredo Harpelú. Si no, pues, no te explicas cómo el tipo tuvo el banco más grande del país en algún tiempo. No hubo algún tema de una enemistad explícita con algún directivo del Pacífico. Jamás recibí eso. Sí, también una llamada o una instancia, ya cállate, ya bájale, no. No hables, no, 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 eso no puedo decir de la Liga del Pacífico, ¿no? Ahora, hay por ahí algún equipo que me quiere, pero pues como me dicen, me quiere sin yo. Entonces, vamos a ver, o sea, todavía al día de hoy sí sé que hay alguien que me quiere. He hablado con el dueño del equipo, no con el gerente, con el dueño. Pues bueno. Tenemos un número, pero no sabemos si vamos o no. Ojalá tengamos la oportunidad. Ese léxico florido y tan subversivo que a veces tienes por ahí para narrar los partidos, tenerlo de regreso. Te agradezco mucho la oportunidad y que haya mucho éxito y que te vaya muy bien, Alfonso. No, pues yo les agradezco que todavía se acuerden de mí, digo, nunca he sido ni seré de Salón de la Fama. No me interesan, de hecho, si llego a ser electo, incluso post-mortem, lo voy a rechazar. No voy a ir para que se les quiten. Los premios son para comprarte lejos. Entonces, vaya, el Salón de la Fama, pues es que todavía haya gente que se acuerde. Lo demás son puras paparruchas y estarle buscando chichis a las víboras. Muy bien. Ok. Un abrazo, Poncho. Gracias. Un abrazo enorme y gracias. Gracias a ti. Muy amigo de Pliego Villarreal. Un lenguaje florido. Es disruptivo. Es un personaje, ¿no? Y los personajes a veces, no, no a veces, los personajes se extrañan, los personajes se enganchan y los personajes, este, de repente, como él dice, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Si no generas una ventaja de madre, este, a lo mejor no es a gusto. Pero tú veías el Twitter, Enrique, tú veías el Twitter, cuando narraba Poncho Lanzargorta, cómo era, para bien o para mal, y él le decía a la gente, se agradece su opinión. O sea, que te acuerdes y que tengas la factibilidad, y eso es una enseñanza muy grande para todos los que vamos empezando en este medio. Claro, tienes que tener autenticidad en esto. Y a veces el estilo te puede gustar o no te puede gustar, o las formas te pueden gustar o no te pueden gustar. Y el caso de Poncho Lanzargorta es eso, ¿no? O sea, te puede gustar o no te puede gustar. Y terminas convirtiéndote en un punto de referencia. Está él y luego lo tomas ahí. De aquí para allá, de aquí para acá, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Malo cuando... ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí sí valiendo gorro, ¿no? La indiferencia. La indiferencia es la que mata en el medio. Eso es lo que jode al final de cuentas.